¿Existe un discurso hegemónico, un clima moral dominante al que todos nos tenemos que adaptar? Pues un ejemplo de ello es la utilización de la bandera. El que utilice la bandera a alguien automáticamente lo califica de facha y automáticamente es algo negativo, peyorativo, aunque sea la... No sé, independientemente del motivo por el que la estés usando, ya sea... A no ser que sea porque ha jugado España, evidentemente en esos casos su uso es fantástico. Por eso me hacen mucha gracia cuando dicen ¿a quién se ha cancelado? ¿A Pérez Reverte? Que acaba de sacar una novela, que tiene una revista... O sea, es como... Por favor, un momentito... A mí se me ocurren tres ejemplos. Roberto Vaquero, en el canal de Formación Obrera, en YouTube, tiene la cuenta cancelada durante dos semanas por hacer un vídeo haciendo en relación a esta ley, a la ley de Irene Montero. Lucía Echevarría, a que no se puede considerar cancelación otorgar el premio ladrillo en una asociación, en una asociación, por cierto, que apoya... Eh... ¿Y cómo...? Apoya los vientres de alquiler, o sea, apoya los vientres de alquiler, apoya la prostitución, y allí fue la ministra, una ministra de España, a otorgar y aplaudir el premio ladrillo a una feminista como Lucía Echevarría. Lidia Falcón está en juicio. ¿Delito de odio? Bueno, vámonos... Es un momentito. Vamos a relajar un poco las tensiones, que yo les voy a poner aquí nuestros jugos del amor. Me importa muy poco lo que hagan esas empresas para intentar ganarse el reconocimiento social. Evidentemente, esta gente va a utilizar... Como blanqueo. Las luchas sociales, va a utilizar las luchas sociales para tapar sus propias vergüenzas. Pero sí, esto es evidente. Yo pienso que no importa poco, realmente. O sea, pienso que no importa poco en el sentido de que estas grandes multinacionales, estas plataformas, venden ideología hegemónica. Claro que venden ideología hegemónica. En un contexto de sociedades líquidas, en la que cada vez las certezas y las expectativas están más perdidas, y en la que las prioridades materiales se han opacado totalmente, las prioridades materiales. Llevamos 20 años de retroceso en la pérdida de derechos laborales, y eso afecta a las mujeres, afecta a los hombres, afecta a la clase trabajadora entera. Pero llevamos 20 años de reformas laborales neoliberales. Ahora mismo, una financiarización de la economía con unos estados, muchos de ellos, que no pintan nada en el concierto económico. Es decir, con unas deslocalizaciones productivas fiscales absolutas, haciendo un agujero, por ejemplo, a las arcas públicas españolas. Todavía damos por buena. Hay gente que dice, hombre, si este youtuber se quiere ir, pues es libre el mal uso de la libertad, la libertad como el sálvese quien pueda. Y eso forma parte de la ideología dominante y de la moral dominante. Entonces, estas grandes empresas lo utilizan, lo utilizan porque eso es la hegemonía. Eso no significa que la ampliación de derechos civiles, sino que el poco está ahí siempre y no está en otras cosas. Y, obviamente, a mí sí me preocupa, al libro que decía Fermín, a mí sí me preocupa que el sentimiento haya sustituido a la razón. No importa el sexo, el sexo no existe. Existe como uno se sienta. La clase social, por tanto, no existe. Importa si se siente de una manera o de otra. Hombre, pues no, existe la realidad material. Claro, no transformaremos nunca la realidad material, ni siquiera la reformaremos radicalmente, si no la conocemos. Y hay elementos objetivos de la realidad material que hay que conocerlas. Y a mí me preocupa que haya millones de trabajadores pobres, o sea, gente precaria, gente que hace 15 horas y que no cobra las horas extraordinarias y las extraordinarias, una cantidad de fraude laboral inmenso. ¿Creéis que el foco está ahí? Que el foco está en los problemas de clase, en la falta de vivienda pública, en el estado del mercado de trabajo lleno de fraude laboral, en el fraude fiscal enorme, en la pérdida de industria nacional, en una economía muy debilitada como la española, en la que principalmente se torne servicios sus sueldos de basura, voy a ser claro, pues no está ahí. ¿Eso es incompatible con los derechos civiles de que los homosexuales se puedan casar? Pues por supuesto que no es incompatible con que los homosexuales se puedan casar. Por supuesto que no. Pero ahora bien, por ejemplo, el tema ecologista. ¿Hay un cambio climático? ¿Hay un problema con el medio ambiente? Claro que lo hay. Pero a esas empresas y a Amazon y a Google y a Netflix les va a interesar convertir eso en una cuestión de responsabilidad individual, desligada de la estructura económica. Entre otras cosas porque muchas de esas empresas contaminan y contaminan, o grandes estados que tienen la hegemonía mundial. Lo que no les va a interesar nunca es ligar esas otras causas a la matriz productiva y económica. Entonces, el capitalismo es inteligente y vende, y te vende ideología. Yo recomiendo que la hisperia de Anaíris Simón, que ha tratado todo esto y que habla de que el liberalismo no... O sea, la hegemonía no es solo económica, es cultural, social, líquida. O sea, nos sentimos libres, joder. Aplicaciones que te venden y romantizan compartir piso con 38 años. Oye, eso es un drama. Gracias, Marcia Maldonado. Muchas gracias, Marcia Maldonado. Gracias. Gracias.